Hoy sabemos más detalles de ese pleito legal entre Luis Miguel y Alejandro Fernández. De acuerdo a un programa de televisión mexicano, todo comenzó el 2 de noviembre en las oficinas del Potrillo en Guadalajara, donde el equipo de Alejandro Fernández y el de Luis Miguel habían firmado una carta de intención para llevar a cabo una gira juntos. Eso lo sabíamos. Posteriormente la empresa de Alejandro Fernández hizo tres pagos por adelantado que Luis Miguel exigía. Exigía ese adelanto para firmar un acuerdo definitivo, pero eso nunca sucedió. Primero porque en noviembre Luis Miguel canceló sus shows en el Auditorio Nacional por razones de enfermedad. Ustedes lo recuerdan, aquí lo mencionamos. Y segundo porque según la demanda que interpuso Alejandro Fernández, Luis Miguel y su gente desaparecieron de la mesa de negociaciones. Cuando los abogados de Fernández pidieron que les devolvieran el dinero que habían adelantado, el empresario de Luis Miguel dijo que ellos no regresaban los anticipos. La oficina de Alejandro Fernández alega que fue víctima de un engaño, de un fraude. En resumen, según la demanda por incumplimiento de contrato, Luis Miguel le debe 7 millones de dólares al Potrillo. Y como saben, Alejandro Fernández dijo que ha sido más que paciente con esta situación. Y como saben también, han sido muchos los casos en que se está hablando de que Luis Miguel supuestamente está en seria situación económica. Sabemos de que hay un caso en su contra que lo ha puesto al punto de que le quieran confiscar un Rolls Royce que tiene en su posesión. Un caso que nada tiene que ver con el de Alejandro Fernández, pero sin duda pues todo esto parece apuntar a que podría haber una situación pues bastante seria con Luis Miguel y sus finanzas. Pero bueno. Yo nunca le he llevado a doctores a una mujer. ¡Ven!